Hola que tal chicos, bienvenidos a un video mas sobre Anime Dimensions El día de ayer tuvimos actualización y hay varios personajes nuevos chicos Vamos a probar a Biri Biri, que este personaje lo podemos comprar con gemas Y también vamos a estar probando chicos a Spear Este personaje es de 3600 coronas y lo podemos encontrar en la tienda del Ray Así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox Y bueno chicos, vamos a comenzar con Biri Biri, el personaje que es de gemas Me llama muchísimo la atención su primer ataque con un cooldown de 4 Porque Gilgamesh, que es de los más rápidos, su cooldown es de 5 en su primer ataque Así que esta chica con el ataque 1, pienso yo, vamos a probarlo, si es así Que con el ataque 1 lo vamos a poder estar utilizando una y otra y otra y otra y otra vez Aunque es el único ataque rápido que tiene, porque el segundo ataque es de 16, luego 18, luego 40 Tampoco está tan mal, se recupera rápidamente de su ataque más poderoso chicos Así que vamos a probar directamente a Biri Biri en un calabozo y vamos a ver que tan buena es Y bueno chicos ya estamos aquí en el último calabozo, vamos a ver que tan buena es esta chica Biri Biri Que el personaje está muy bien hecho, quiero verlo de la teoría que les decía Atacamos con 1 y tarda 3 segundos en volver a cargar, es bastante rápido sinceramente No está tan mal, vamos a probar ahora ataque 2 ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ese no le hizo nada? Algo está pasando ahí Creo que el área que cubre es muy poca chicos Probamos otra vez con 2 Bueno ahí fue mi mascota la que hizo la mayor cantidad de daño Ahora sacamos 3 Es que como que va haciendo daño poco a poco, genera estas onditas chicos Y como que va generando daño poco a poco Aquí si, con 2 se ataca así de golpe Pero con 3 genera unas onditas, vean Y ahí va bajando poquito daño, si efectivamente Mientras se mantengan aquí en este circulito les va haciendo daño No lo veo tan efectivo Habría que ver si Aquí hace un ataque fuerte No está tan mal Aunque déjenme ver la clásica estrategia de juntarlos Vamos, júntense Júntense todos chicos Ok, con estos vamos a ver que tan bueno es esto No hace mucho daño Ah, ya me mataron Por andar viendo esto de juntarlos Realmente no hace mucho daño chicos Aquí ya los tenemos otra vez Vuelvo a utilizar la técnica de 3 Y es que va haciendo poquito daño Mientras permanezcan en el circulo Pero si se mueven ya no hace todo ese daño Aquí hace una especie de explosión Pero tampoco hace mucho daño chicos Así que sinceramente desde mi punto de vista Este personaje de gemas Bueno, también tomando en cuenta que los personajes de gemas Ya no son tan buenos como eran antes Al inicio del juego Ahora vamos a probar su poder 4 Aviento una moneda Y lo que Saca un rayo hacia adelante chicos No lo veo tan Tan útil sinceramente A comparación de otros personajes chicos Me gusta más por ejemplo Asturias Que es de De gemas también Vamos a checar cuánto daño le hacemos aquí al boss Sacamos los personajes de apoyo Sacamos ahora 4 También que avienta la monedita Tardo un montonal en hacer el ataque chicos Aunque aquí contra el boss No lo siento tan mal Pero contra los personajes Que nos vamos enfrentando Si la siento un poco Lenta Aquí tiene una Creo que crece una espada ¿No? Si, con 2 crece su espada Tiene muchísima más área Eso lo podemos estar aprovechando De una mejor manera Estoy viendo que esos circulitos Se mueven conmigo No está mal Pero definitivamente chicos Si, con 2 nada más saca Esta especie de espada Y no hace daño Aquí atacamos con 3 Y donde yo me esté moviendo Ahí está donde está haciendo daño Pero este ataque Es muy malo Desde mi punto de vista Porque no genera tanto daño Y debe generar más daño Y entonces lo hubiera muchísimo más útil Sería genial Porque donde vas avanzando Ahí es donde vas sacando el daño Pero no Así que en lo personal Este personaje Es importante tenerlo Porque nos va sumando Y nos puede ayudar A la bonificación por estadísticas También al speed drive Para tener un nuevo personaje Pero en términos generales No lo siento tan bueno Para los bosses No está tan mal Fíjense Pero para aquí Los calabozos No No me convence A pesar de que el ataque 1 Es bastante rápido en recarga Pero tampoco hace tanto daño Estamos en la parte final Precisamente de este calabozo Vamos a otra vez Utilizar 4 Avienta una moneda Y luego saca un rayo Si lo ven Hacia adelante Pero hacia los costados Vean No les hizo nada Estos de aquí Así que para Un ataque Hacia adelante No está mal Porque es bastante Llega bastante lejos Pero Fuera de eso Como que no Ah Me viene la Ya estamos Frente a estos últimos Este ataque Ataque 3 Que donde yo estoy cerca No sé Siento que le faltaría Más Más daño Para tener Un uso Más Más interesante Chicos Bueno Parece ser que ya Acabamos con todos Vámonos directamente Con el boss Aquí tenemos a Gilgamesh A King Y vamos a ver Cuanto daño hacemos Con todos nuestros poderes Avientamos la monedita Voy a utilizar 3 Y voy a dejar 2 Hasta el final Se me movió Me mataron Hicimos 4 millones de daño Más o menos Al boss Utilizando todos Los ataques No hace muchísimo daño Eso me queda claro Chicos Y el daño que hace Lo hace muy despacito A pesar de que su ataque 1 Es muy rápido De hecho creo que es el ataque Que se carga más rápido De todo el juego Pero si estoy viendo Que no Que le falta algo Que avienta la monedita Y ahí está Derrotamos ahora King No sé Es que los de gemas Chicos Sinceramente Los de gemas Si les hace falta Más daño Bueno chicos Es momento de probar A Spare Que aquí tiene Un cooldown De 7 en el primero Y 7 en el segundo Me gusta El ataque número 3 Nos da más daño En la habilidad 1 Y la habilidad 2 Y nos da más velocidad Me hubiera gustado Que nos diera Más Bueno que nos quitar El cooldown O que nos diera Invencibilidad Vamos a checar eso Y tarda 48 segundos En su ataque más poderoso No está tan mal Pero vamos a probarlo En un calabozo Bueno chicos Ya estamos aquí En el último calabozo También para comparar Tenemos por cierto El accesorio Que nos dan ahora Vean Vean la enorme diferencia Incluso en daño Se nota Le guay Vean hasta los del fondo Se los chuto Si es que si Hay una enorme diferencia Entre los de gemas Y los del raid Y los del boss rush Es totalmente diferente Son de otro nivel Hacen muchísimo más daño Y sus ataques Tienen muchísimo más sentido Muchísimo más estructura Desde mi punto de vista Aunque no sé si incluso El ataque normal Sea también más Más conveniente Aquí ya se me juntaron Vamos a utilizar 3 Lo utilizamos 1 Lo utilizamos 2 Acuérdense que el ataque 1 y 2 Son los más rápidos De este personaje En recarga Así que lo podemos estar utilizando En teoría Mucho en las partidas No está mal Sinceramente Fíjense Prácticamente con 1 y 2 Me la estoy llevando ahorita Y si se nota Se nota Que hace muchísimo más daño Que el personaje De hace rato Que era Bidi Bidi Personaje de gemas Ya siento Que los personajes De gemas Están En cierto modo Descuidados Para obligarnos A estar yendo Por otro tipo De personajes Como son estos De los raid Y del boss rush El otro día Me estaban preguntando Sagato ¿Cuál me recomiendas De todos? Pues del boss rush Todos Y del raid Híjoles Del infinity Gojo Me gusta Y creo que este No está tan mal Sinceramente No lo veo mal Ahorita vamos a estar probando Aquí adelantito Su Su ataque más poderoso Miren ese Es que con 2 Los puedo matar Si los centro bien Con 2 Los puedo matar A menos que se estén Nueve y mueve Como en el caso Vamos a probar Ahora si 4 Vamos a tratar De centrarlos todos Y vamos a ver Que es lo que hace Y adiós Todos Se fueron Me gustó Me gustó Ese poder Con 4 Bastante Bastante Bueno Bastante útil La verdad Es que si No es que No hay de otra Los personajes De De gemas Ya que pasaron A otro nivel No son tan Malos Algunos Pero es que Hay mejores Personajes Ya Vean Y otra vez 1 y 2 Ya lo tenemos Cargados Vean Ya Quedan casi 2 millones Ya tenemos Cargado 1 y 2 Otra vez Ya tenemos Cargado el 4 Es que es Bastante rápido Este personaje En recargas Y se fue Se fue Lancer Si se nota La diferencia De De estar Atacándolos Con el personaje De gemas Y ahora Este Este me Está gustando Fíjense Me está gustando Este personaje Chicos Lo que estoy Viendo es que La invencibilidad Creo que solamente La tengo En En 1 y 2 No la tengo Esto me queda claro Vamos a probar 3 Si Pero soy invencible Solamente por un instante Es como que Nada más para esquivar Un ataque Y seguir Con la pelea Vamos avanzando Muchísimo Más rápido Hicimos 6 minutos Hace rato Con Biribiri Obviamente La estábamos probando Así que Teníamos que Hacer algunas Pequeñas pausas Vean Es que el rango Que tienen ya Los personajes En cuestión de ataque Este me está gustando Bastante chicos Me está gustando Aunque siento Que en 3 Le pudiera haber puesto Una invencibilidad Más duradera Pero fuera de eso Está Está muy bueno El personaje Me gusta Recarga bastante rápido 1 y 2 De hecho son 5 segundos Ya ahorita Con las características Que tengo Del personaje En cuestión de De habilidades extras El cooldown Es muchísimo menor Son 2 segundos Los que estoy ahorrándome Y cada 5 segundos Tener ataque poderoso En 1 y 2 No lo veo mal Y quedan estos de aquí Pero ya se fueron Tiene muy buen rango Muy buen rango Vean Aquí le pegué a todos Bueno Nada más Con 1 Le pegué a todos Con 2 No 1 tiene muchísimo Mejor rango que 2 Ahora vamos a entrar 7.2 millones Y vamos a hacer exactamente Y vamos a hacer exactamente Lo mismo Vamos a lanzar todo Y vamos a ver cuánto daño hacemos Lanzamos con 3 Hicimos 3 millones de daño aproximadamente Y ya cargamos 1 y 2 nuevamente Es que carga rapidísimo 1 y 2 Ahora 3 Ah casi le atino a la invencibilidad La de la invencibilidad con 3 Es muy pequeña Pero muy pequeña Ah ya me mataron aquí Le quedaba nada de vida 300 mil 1 y 2 Se acabó Hicimos 6 minutos Con Biri Biri Cuánto hicimos ahorita Con este personaje Esper Que es la primera vez Que lo uso chicos 5.20 No está tan mal Sinceramente No está tan mal Y bueno chicos Ya probamos estos 2 nuevos personajes Van a decir Sagato Pero hay un nuevo personaje Tienen toda la razón Hay otro personaje Pero realmente Es este Es Aquí está Rimuru Shadow Es el mismo Rimuru De antes Nada más que con 15% Más de cooldown chicos Así que pues Es el mismo Ya probamos a los personajes Que vienen en esta actualización Bueno chicos Yo soy SagatoSan Espero que te haya gustado este video Si fue así Te invito a que me regales tu suscripción Y también a que me dejes tu like Y también te invito a que me desestai Estas en la reproducción Cuando tengo más videos Sobre Anime Dimensions Nos vemos en el siguiente video chicos Hasta luego Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil